Una de las mayores barreras que se tiene es poder dar con... En realidad esto todo tiene que ver con todo, con que el docente sea receptor de este alumno como para que tenga la voluntad y las ganas de aprender. Porque muchos se escudan en lo que dicen, nosotros no estamos preparados, no nos dictan cursos y demás. Y en realidad tiene que ver más con la parte humana. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros recorrimos muchas escuelas y muchas de las escuelas nos pasó mucho que inscribían a Luciana, la anotaban, y cuando le explicábamos la situación de LUN no salían con que tenían chicos terribles, con que los profesores no estaban preparados y demás. Entonces tiene que ver con eso, con la parte humana. Nosotros recorrimos muchas escuelas y acá encontramos la parte humana. porque las maestras de nivel inicial, las tres maestras de nivel inicial que nos recibieron en ese momento, nosotros no entendemos nada, familia. O sea, no sabemos, no tenemos experiencia, pero queremos ayudarlos. Así que creo que esa es la palabra mágica. Queremos ayudarlos, queremos aprender, queremos ser parte. Por supuesto que hay un compromiso desde el equipo interdisciplinario de Luciana, que es externo a la escuela, y de la familia. Es muy importante que todo el equipo trabaje en conjunto para llevar a cabo una verdadera integración escolar. Aquí dentro de la escuela, en este caso la 813, Luciana también tiene su acompañante. ¿Cómo es? Sí, Luciana, o sea, la mayoría de los chicos que tienen que hacer integración escolar lo hacen con una maestra integradora. Tiene que ser una persona preparada, una persona que esté capacitada para llevar a cabo esta función, porque si no también se torna un poco dificultoso. ¿En qué medida puede, digamos, la inclusión del U, por ejemplo, influir o perjudicar a los demás alumnos de una escuela? Perjudicar en ningún punto de vista, al contrario. Lo bueno es que, bueno, las personas, la familia, el entorno de la comunidad educativa va viendo que ella es una más del montón. ¿Qué pasa con esto? Que chicos que recién ingresan a la escuela 813, de primer grado, por ejemplo, y nos encontramos todos en un acto, todos juntos, y luego participa de los actos. Entonces, es como que ellos la ven y para ellos es una más del montón. Y bueno, y tiene, por supuesto, sus compañeros desde sala de 4 que la acompañan, que la ayudan, están con Elia, la festejan cuando ella viene. Todas esas cuestiones que hacen, ¿no? Más evadero el día a día. Y bueno, los chicos no discriminan jamás. Es así, por ahí quizás ellos escuchan, ellos ven en la conducta de algún adulto, y bueno, o muchas veces por miedo. Pero la verdad que nosotros, desde ese punto de vista acá en la escuela, no tuvimos jamás ningún problema y creo que nadie lo va a tener. Por último, ¿falta todavía más inclusión o que se haga realidad de eso que se habla? Sí, absolutamente. Falta mucho más. Tiene que ver más que nada, no digo yo burocracia, sino que digo burrocracia, porque la verdad que es tremendo que todavía siga habiendo. Nosotros nos cruzamos con muchos papás que tienen problemas y que muchas veces se cansan. Porque esto no es, yo le anoto a mi hijo, lo cambio de escuela porque tal motivo y ya está. No, a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir escuelas. Entonces tiene que ver con esto, con la parte humana, porque muchas veces no saben, no están capacitados, pero sí se involucran con la temática y empiezan a trabajar con las familias y con el equipo interdisciplinario y se dan cuenta de que es un aprendiz porque todos los días aprendemos algo y esto tiene que ver con eso.